Estamos aquí en un gameplay de Gears Pop que es como básicamente el Clash Royale de Gears Nada más que un poco más chido Espero que los niños rotos no me lleguen a atacar Como que no, no es que como acá Estos son mis barajitas Habían dos misiones, me dieron que coger moneditas, nada más moneditas, genial En el lado se me dieron 50 moneditas Y pues a luchar a ver como lo va a ver Este juego está gratis si es que lo quieren descargar Y les recomiendo si tienen Exos Live, una en su cuenta Ya que se les van a dar regalitos diarios, se les van a dar dinero gratis Así, dinero en lo cual se le inviertan Aquí te lo dan cada 7 días Te lo dan por tener tu perfil A ver, vamos a darle Ay, ay, ay A ver, pongo tirador Equipo Lancer A ver, lo estoy cargando por aquí No, rayos, rayos No, 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 no Si, se le morí Ok Tengo que proteger Cárgate, karma Encárgate, karma Encárgate Y vamos por acá Y ya vale, ya vale Si, ya vale Si, ya me mataron Lo bueno de karma Bueno, todos los que tienen engranecitos Es que cuando se cargan Los puedes poner para Que básicamente Sea como su poder A cada bañadote Ay, me están matando Me están matando Me están matando Es el que Aunque usted No lo creas Dominic Aunque no se parece En nada En el junco El cold train No lo recomiendo Es como Está muy Ni Bueno, puede depender También como se va Monejando Ustedes A ver Aquí lo chido Es que tienen que Obtener Lugar Bases Pero Por ejemplo No puedo poner monos En un lado izquierdo O un lado derecho O más Si no consigo Avanzarle A ver Hay que inventar Los desgraciados No Cárgate Carmo en el ataque Soldados De relleno Soldado de relleno Fango tirador Soldado de relleno Número Se va a cargar Pum Ya se ve Muerto Qué mala onda Me están ganando No, neta Si pongo Otro Fango tirador Ya Ya valieron Si Ya no vale El caso Con Triple Franco tirador El chido Es que Si Ya valió El caso Muerto Subita Muerto Subita Muerto Subita Muerto Subita Y que me toquen Que tenga más vida La que tenga más vida La que tiene más vida No 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 Perdí Maldita sea Ya Mato La Bomba De humo De tinta Y ya valí Si perdí Eso no suele pasar Siempre me pasa cuando estoy jugando, grabando Me pasa de que siempre pierdo Pero bueno Si les gusta el video denle like Y suscríbanse para más contenido así Acuérdense que estamos al pendiente Tanto en gameplays y tanto en cosillas así Nos vemos hasta la próxima